Es como lo que más refleja en la onda del Cool Jazz, ese raro de jazz. Entonces, uno de los temas más geniales de la partida de hoy, incluso versiones. Así que espero que les cuente la versión mía. Para que no puse el antecilio a serán, porque con las peores del jazz van a volver a captar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!